La agencia calificadora Moody's ratificó las calificaciones a largo plazo del gobierno de Uruguay en BAA2 con perspectiva estable. En su comunicado destaca una gestión fiscal prudente durante la pandemia que limitó el aumento de la carga de la deuda. La perspectiva estable equilibra la subyacente presión económica y fiscal que precedió la pandemia y las acciones del gobierno para enfrentar esos desafíos crediticios, reveló el reporte de la agencia. Recordemos que el déficit fiscal consolidado del sector público cerró el año móvil en junio en 5,2% del producto según el comunicado que difundió el Ministerio de Economía y Finanzas. En este contexto se sigue discutiendo en diputados la rendición de cuentas y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una nueva ronda salarial. Para contextualizar estos datos recibimos en otra mañana a Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Bención, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Bención, ¿cómo podemos valorar esta referencia que hace la agencia Moody's, este reporte de la agencia? Bueno, nosotros lo valoramos positivamente. Quizás sería bueno para la audiencia, quizás no tan entendida en estos temas, comenzar explicando qué implica o qué significa esta nota que la calificadora, en este caso Moody's, dio al país. Yo creo que es importante explicar que existen agencias calificadoras, empresas en el mundo que le dan como una nota, una evaluación a los países, sobre todo a los títulos de deuda que emiten esos países para financiar sus gastos, ¿verdad? Sus gastos en jubilaciones, en remuneraciones, en educación, funcionamiento, seguros de desempleo, apoyos a personas vulnerables. En general, los países tienen déficits que financiar, tienen que conseguir recursos, mayoritariamente lo hacen a través de títulos de deuda, y estas agencias calificadoras, como en el caso de Moody's, otorgan notas, una nota crediticia a esos títulos de deuda. ¿Evaluando qué? Evaluando distintos aspectos del país, como por ejemplo la situación económica, qué capacidad de crecimiento tiene el país, la situación institucional, qué seguridad jurídica y voluntad de pago tiene ese país, si hay disturbios políticos, sociales, etc. Y por supuesto que la situación fiscal, ¿no? ¿Qué déficit tiene ese país déficit fiscal? Esa brecha entre ingresos y gastos que decíamos recién, qué nivel de deuda tiene, qué liquidez o qué reservas tienen. Entonces, en base a estas consideraciones hay dos grandes grupos de notas crediticias. Una que es el grado inversor, que es el que afortunadamente tiene Uruguay por las cinco calificadoras que evalúan al país, y otro que es el grado especulativo, otro gran grupo de notas que es el grado especulativo. Obviamente, el grado inversor implica una buena reputación del país o una buena capacidad de pago, el grado especulativo no tanto. Entonces, uno puede decir, bueno, y quizás el oyente o la audiencia que esté escuchando dice, ¿y a mí en qué me impacta esta nota del país? O sea, que le dan a los títulos del gobierno. Y yo creo que es bien importante explicar el vínculo que existe entre esta nota que nos dan las calificadoras, en este caso Moody's, y el impacto hacia cada uno de nosotros, los uruguayos, que estamos en este país. Yo creo que lo primero a decir es que, obviamente, cuanto mejor sea la nota que Uruguay reciba por sus títulos, menos tasas de interés va a tener que pagar por esos títulos, y más dinero va a poder destinar a gastos por fuera de los intereses. Por ejemplo, lo que decíamos, gastos en pasividad, seguro de desempleo, apoyos a la educación, apoyos a los hogares vulnerables y tantos otros que tiene un país o un gobierno. Entonces, acá yo creo que es muy importante entender el por qué este tema de la nota crediticia o la calificación de riesgo es tan importante para los gobiernos. No por un simple, como yo siempre digo, no para colgar el título en un cuadro en la pared y que quede ahí, es porque hay un impacto bien directo en el gasto que luego puede destinar el gobierno a políticas sociales. También hay otro impacto, porque según la nota del país y según la tasa de interés que paga el país, va a ser la tasa de interés que paguen las empresas cuando vayan a los bancos o al sistema financiero a pedir crédito, porque hay un vínculo muy estrecho. O sea que también hay un impacto sobre las empresas. Y finalmente hay un impacto quizás más intangible, pero muy importante también, y es que cuanto mejor es la nota del país, más inversión se atrae desde el exterior o más inversión extranjera puede atraerse este país. Por lo tanto, más empleo de calidad se genera para los uruguayos. Entonces, con esta contextualización que nos parecía importante para que el uruguayo entendiera y la audiencia entienda por qué es importante, nosotros realmente evaluamos como positivo el hecho de que esta calificadora de riesgo Moody haya mantenido la nota del país, que en este caso está un escalón por encima del mínimo grado de inversor. Ahora decíamos que los dos grandes grupos de notas son grado de inversor o grado de especulativo. Bueno, pues dentro de la categoría grado de inversor en la que afortunadamente Uruguay está ubicado en las cinco calificadoras de riesgo que califican al país, en este caso por la agencia Moody está un escalón por encima del mínimo grado de inversor. Entonces, que se haya mantenido la nota es positivo porque en este año y medio de pandemia hemos visto muchos países que han perdido y han bajado y han reducido su calificación de riesgo pese a la pandemia. No es cierto eso de que las calificadoras de riesgo son más condescendientes con las notas de los países porque hay pandemia. Entonces, en este contexto evaluamos como positiva la noticia. Esto último que usted menciona es un argumento que se ha utilizado, sobre todo por la oposición política, para solicitar mayor gasto. Pero, ¿no es real entonces que las calificadoras de riesgo hayan tenido una contemplación por la situación de pandemia? Para nada real. Eso no es para nada real. Y si uno mira y evalúa distintos... En el caso de Uruguay, la agencia Fitch, que no es esta agencia Moody de la que estamos hablando ahora, pero Fitch, que nos ratificó la nota hace un poquito más de un mes, que también nos ratificó la nota en grado inversor, nosotros hacíamos y comentábamos la estadística de que de los países que Fitch califica en el mundo, 18 ingresaron a la pandemia con una perspectiva negativa. Y 17 de esos países bajaron, tuvieron una rebaja en la calificación. Solamente Uruguay pudo mantener la nota y la perspectiva en este caso. O sea que, y justamente, como ustedes muy bien decían, tanto la agencia Fitch como Moody, que es la que en estos días nos ratificó también la nota, hacen referencia a ese equilibrio que logró mantener el gobierno y las autoridades económicas en este año de pandemia entre gastar más, porque se gastó más, convengamos que hubo un deterioro y un aumento del déficit fiscal, hubo un deterioro y un aumento de la deuda pública, obviamente se gastó más porque hubo que atender las necesidades de la población en materia sanitaria, económica y social, pero el deterioro que hubo en los sindicadores fiscales fue menor al que exhibieron otros países que efectivamente vieron sus calificaciones afectadas negativamente. Y ese equilibrio nos parece muy importante y por eso se hablaba, y la ministra lo ha hablado en tantas oportunidades, lo que es la caja COVID, esta caja COVID va a estar siempre llena de dinero para atender la pandemia y la caja no COVID, que es la que de alguna manera se pretende eficientizar y donde se pudieron hacer ahorros, pero en el neto se las toma. Claro, cuando se hablan de esos ahorros, no son ahorros sobre la emergencia, sino ahorros, por ejemplo, de funcionamiento del Estado, ¿en qué cosas mejoró Uruguay o qué cosas hizo para que estas calificadoras lo destacaran con estas calificaciones? Bueno, en materia de ahorros, hay una diversidad de ahorros que se han logrado, insistimos, en la caja no COVID, no en la caja COVID, que gastó 730 millones de dólares el año pasado y vamos perfilados a gastar casi mil millones de dólares en este año. Pero en la caja no COVID, yo pongo siempre el ejemplo cercano que tenemos desde el Ministerio de Economía, nosotros en el Ministerio de Economía, por ejemplo, nos trajimos unidades que estaban funcionando en otros edificios, al edificio de Colonia de Paraguay, y eso nos permitió ahorrar miles de pesos mensuales en alquileres. Entonces, ese tipo de ahorros se logró hacer el año pasado. Igualmente, las calificadoras de riesgo, como decíamos al principio, tienen una mirada más abarcativa, no solamente lo que se pudo haber ahorrado el país en este tipo de ejemplos que yo decía recién, recibidos al Ministerio de Economía y Finanzas. También tienen la mirada puesta en otros aspectos en los que avanza el país, y la agencia Moody's lo mencionaba en su informe de estos días, y efectivamente los dos factores fundamentales que menciona Moody's para haber mantenido la calificación de riesgo del país son esta prudencia fiscal o este buen manejo y equilibrio entre gastar más pero deteriorar menos los indicadores fiscales en comparación con el resto de los países, y lo que es la mirada puesta en el largo plazo, en lo que se llaman las reformas estructurales, reformas que hacen que de alguna manera se están encarando y que hacen prever que en los próximos meses, años, las perspectivas del país hacia el futuro sean aún mejores de lo que son hoy. Y ponemos ejemplos, la regla fiscal, y de hecho la calificadora pone estos ejemplos, la regla fiscal que es de alguna manera emprolijar y ser más transparentes con las cuentas públicas y dar un debate más honesto, más entero respecto a la sostenibilidad de las cuentas públicas, la reforma previsional, la transparencia o transparentar los costos implícitos en los precios de los combustibles, algo que ha estado muy en boga en estos últimos días. Entonces eso también se evalúa y ha sido evaluado positivamente por la calificadora Moody's. Sí, tenía un par de preguntas para hacerles sobre ese tema de mención. Por ejemplo, en el tema de los combustibles, el traslado del famoso factor X para empezar a corregir las ineficiencias o las dificultades que atraviesa ANCAP son también importantes a la hora de cerrar la cuenta general, ¿no? Bueno, por supuesto, sin duda. Efectivamente, hemos visto en el pasado déficits enormes en la empresa ANCAP que de alguna manera implicó la capitalización por parte del gobierno a esa empresa y al final del día el gobierno es el que capitalizó, pero lo pagamos todos los uruguayos. Entonces es un equilibrio bien importante ese de las cuentas fiscales, de la prudencia fiscal a nivel del gobierno central y a nivel de las empresas públicas. Por eso este gobierno entendió que el primer paso era transparentar la situación de los precios de los combustibles, qué hay detrás de esos precios de los combustibles, qué hay detrás en materia de paramétrica y devolución del precio del crudo, como lo han explicado el ministro de Industria Paganini y la ministra Rodaleche en estas últimas semanas, y también qué hay detrás en materia de sobrecostos de la empresa ANCAP que no necesariamente están vinculados al costo de producir las naftas o el gasol, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera ha estado y está en el debate y está ocupando y el gobierno y el Poder Ejecutivo todo está trabajando sobre esos sobrecostos. Mención, el equipo económico, el gobierno, todo en el último año hizo mención estrictamente a los ahorros que se lograron ejecutar durante todo 2020. ¿En este 2021 hay espacios para más ahorros? ¿Cómo han avanzado o cómo están avanzando en esa dirección? Sí, sin lugar a dudas hay espacio y eso es lo que está previsto en la rendición de cuentas y en el presupuesto nacional, por así decirlo, porque de alguna manera ahí ya están previstos los diferentes créditos o gastos que cada uno de los incisos del presupuesto nacional pueden realizar y efectivamente nosotros estamos previendo que hay espacio y estamos trabajando porque sabemos que hay espacio para mejora adicional y de hecho estamos previendo que este año la brecha o ese déficit fiscal que de alguna manera el año pasado aumentó considerablemente de niveles de 4% a niveles casi cercanos a 6% del PBI pueda acortarse un poco este año a niveles más cercanos al 5% del PBI y continuar así en la medida en que estamos esperando que la economía crezca y de hecho ya hay indicadores adelantados en ese sentido y estamos esperando que estos gastos de pandemia de alguna manera se reduzcan drásticamente en los próximos años. ¿Cuál sería el objetivo del Ministerio en cuanto al déficit fiscal? ¿Cuál sería un porcentaje, digamos, al que el Ministerio pretende alcanzar? Sí, para hablar de números redondos, como les decía, nosotros básicamente de niveles casi cercanos casi 6% el año pasado, estamos previendo un déficit en el entorno del 5% del PBI para este año y la expectativa es llegar a niveles cercanos al 2,5% del PBI, que eso de alguna manera es lo que posibilita que el ratio de deuda en relación al PBI se estabilice, ¿no? Que al final del día ese debería ser un objetivo y es el objetivo del equipo económico y del gobierno para justamente preservar este grado inversor y no solo preservar esta nota, nosotros aspiramos a más y esperamos y aspiramos a seguir mejorando la nota en los próximos años y para eso es clave revertir la tendencia fuertemente alcista que tuvo la deuda pública en los últimos años y decididamente para eso es importante e imperativo acotar y reducir esa brecha fiscal que hoy tenemos. Bención, ya en el cierre, en este contexto y con estos datos que hemos conversado hasta ahora, ¿cómo ve usted la discusión salarial? Bueno, la discusión salarial, como dijo el Ministro Mieres, ¿no? Hay desconformidad por un lado y desconformidad por otro lado, señal que quizás si nos paramos en torno al medio de contemplar las distintas necesidades. Yo creo que, a ver, nosotros, yo mencionaba cuando decía anteriormente los factores que se evalúan en la nota crediticia, mencionaba la institucionalidad, ¿no? La fortaleza de las instituciones. Yo creo que Uruguay, uno de los aspectos muy fuertes que ha tenido a lo largo de las décadas, y eso no ha cambiado con los cambios de gobierno, es las fuertes instituciones, la madurez institucional que hay, el buen diálogo entre los actores, aún en la discrepancia o en los intereses que pueden generarse conflictos entre las partes en determinados momentos. Creemos que el diálogo es muy bueno con las diferentes partes, con los empresarios, con los trabajadores. Así lo hemos trabajado en este último año y medio, hemos hablado y hemos tenido receptividad y comprensión de todas las partes en torno a estos temas salariales y de empleo, y yo reitero lo que hemos reiterado hasta el cansancio en estos temas. El objetivo primordial en la negociación salarial el año pasado y este año es recuperar el empleo, que gradualmente y afortunadamente estamos viendo que recupera y los puestos de trabajo se están recuperando y tenemos una expectativa de recuperar casi 40.000 puestos de trabajo este año 2021, no todos los perdidos el año pasado, pero gran parte de ellos sí. Entonces, en ese sentido es que hemos iniciado y estamos iniciando y siempre tenemos la puerta abierta para dialogar sobre estos temas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, y yo lo decía en otro medio, incrementos salariales a destiempo realmente pueden implicar que muchos compatriotas queden por fuera del mercado laboral, y eso es lo que de alguna manera este gobierno y este Poder Ejecutivo, en esta situación de pandemia y de salida de recesión, ha priorizado la negociación salarial. Bención, ahora sí, en el cierre. Me gustaría, si nos puede explicar por qué el Ministerio ha solicitado en la rendición de cuentas un aumento del tope de endeudamiento para el periodo, y si no es un poco contradictorio con lo que viene mencionando y explicando. No, para nada contradictorio. Nuestra comparecencia hace unos días al Parlamento para solicitar, no fue para solicitar un aumento en el endeudamiento. Recordemos a la audiencia que nosotros presentamos, hicimos un cambio en lo que es la ley de endeudamiento en el presupuesto nacional presentado el año pasado, y incluimos un tope en el endeudamiento que el gobierno nacional puede tener todos los años, pero con una cláusula de salvaguarda. O sea, básicamente lo que nosotros dijimos el año pasado fue, en el año 2021, el gobierno se puede endeudar por 2.300 millones de dólares, pero si hay una situación extraordinaria o de emergencia sanitaria o de emergencia económica, puede incrementar su gasto un 30% adicional, que son unos 700 millones de dólares más, pero para ello tiene que comparecer a la Asamblea General del Parlamento y explicar la activación de esa cláusula. Básicamente eso fue lo que se puso en la ley de presupuesto el año pasado. El año pasado no preveíamos tener el fondo coronavirus activo este año 2021. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos solamente de los 700 y pico millones de dólares del fondo COVID-2020. Por lo tanto, en el número de presupuestales y endeudamiento no estaban los 980 millones de dólares de gasto COVID-2021 que hoy todos tenemos naturalizados. Y entonces ese incremento del fondo COVID o el que haya perdurado el fondo coronavirus en el año 2021 nos obligó a activar esa cláusula de endeudamiento prevista en la ley de presupuesto que entregamos el año pasado y, de alguna manera, conforme a la ley, nos obligó a ir al Parlamento, nos obligó por una medida autoimpuesta. Nosotros mismos lo pusimos eso en la legislación, de que nos parecía importante que las autoridades económicas fueran al Parlamento a explicar por qué activan la cláusula de endeudamiento. Y la razón es porque tenemos un fondo COVID-2021 de 980 millones de dólares y eso nos va a obligar a gastar más y a incrementar la deuda un poquito más y por eso vamos a activar la cláusula. Pero eso es compatible con el 5% de déficit fiscal que yo les decía anteriormente que tenemos previsto para este año 2021. Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto y un saludo a ustedes y a la audiencia.